Esta es una obra que teníamos una idea ya desde hace mucho tiempo de hacer algo alusivo a una tropilla de caballo particularmente por todo lo que ha significado la tropilla de caballo se usó cuando todavía esto era tierra de los originarios cuando los blancos se adentraban a lo que llamaban el desierto y después bueno, la siguió usando el recero, en las estancias los piones cada uno tenía su tropilla, bueno, el estanciero también y bueno, un poco la idea era esa comencé con una idea de hacer algo muy simple algo muy estándar, diríamos, usando esa palabra de hacer todos caballos iguales tras una madrina bueno, pues cuando lo charlé pidiéndole una sugerencia al maestro Ricardo Bossier él me dice, no, vamos a hacer otra cosa y me ofrece toda su colaboración y su predisposición y su talento y bueno, comenzamos con otra idea y bueno, él de lo que podía ser una cosa hacer todos caballitos iguales él hace esta obra monumental donde cada caballo van a poder apreciar que tiene una mirada distinta un perfil distinto bueno, como él lo sabe hacer y después bueno, dándole, esto si a pedido mío un pelaje o un color para que lo entiendan a gente, distinto también como para poder mostrar las distintas variedades de gama de pelaje de caballo algunas, no todas pero... y bueno, creo que es una obra integral que, como dije, representativa particularmente de la llanura pampiana porque se usó, ya digo, en todo lo que es puesta la pampa húmeda no hay lugares del mundo que hayan tenido el uso de tropillas tampoco en el norte muy muy al norte tampoco se ha usado y bueno, creo que se suma a la cantidad importante que tiene de muralismo Trenkelaugue que es muy buena con otra visión o con otra postura que me parece que es otro aporte más